Aquí ponen unos límites, cuando x tiene infinito es de comparación de infinito, ¿vale? Lo voy a escribir probable, lo vamos a tener muy difícil, porque es extremadamente fácil. Gracias. Vamos a ver, primero van las exponenciales, luego las polinómicas, luego las radicales y luego las radicales, ¿vale? Por el orden una vez que se ve. Entonces aquí te ponen, dos polinómicas, esta es polinómica, esta es polinómica, esto es infinito menos infinito, pero no es una indeterminación, porque sabemos cuál crece más rápido, cuál crece más rápido, ¿este o este? ¿No has dado esto de la lompara con infinito? ¿Tú te enteraste lo que lo dijiste? Sí, 2 elevado a x, x cuadrado, raíz de x y logaritmo, va a ser 10. Imagínate que yo pongo un número, para x, el 10. Si x vale 10, 2 elevado a 10 es 1024. 10 al cuadrado es 10, raíz de 10 es 3,16, y logaritmo en base de 10 es 1. Todos tienen infinito, para que no sea claro, cuál tiene más orden, este crece más rápido, este, 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 este. Ahora, este crece más rápido, este, él crece más rápido, este, este, este crece más rápido, este 돼요, neste mismo. porque este tiene mas exponente que este, este es 3,5 y este es 1,5 este tiene el exponente mas grande, crece mas rapido este tiene mas infinito porque estos son del mismo orden pero este numero es mas grande que este este es el exponente mas rapido que este este aqui tiene y este porque la raiz tiene mas orden entre los varines crece mas rapido 3 logaritmo 1 este es un 5 pero este no es el tipo mas divertido entonces que vale el orden exponente a la exponente a la raiz 1 y dentro de cada una aqui el que tiene la base mas grande crece mas rapido aqui el que tiene la exponente mas grande crece mas rapido aqui el que tiene la exponente mas grande crece mas rapido que nos ponen unos muy bien como por lo que es mi